¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera. Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos acerca del oído absoluto. Si eres músico seguramente has escuchado el término de oído absoluto, pero ¿qué es? Realmente el oído absoluto es la capacidad de identificar o recrear una nota musical sin necesidad de una nota de referencia. Es decir, puedes escuchar cualquier acorde, cualquier nota, incluso hasta un sonido y puedes identificar a qué altura tonal y qué nota es. Por ejemplo, es un la, es un do, es un fa, sostenido, etc. Esto es una característica, pues la verdad, muy rara. Se calcula que aproximadamente solo el 1% de la población lo tiene. La forma en la cual la gente con oído absoluto identifica cada nota, según sus palabras, es como si nosotros pudiéramos identificar un color en específico. Es decir, no sé, la guitarra es amarilla, tres negra, la playera tiene letras blancas, etc. Son cosas que realmente no tenemos que pensar mucho porque ya estamos familiarizados. Eso es bien importante porque causa una especie de sinestesia. Es decir, ven colores. Mucha gente lo identifica de esa manera, otros lo ven de distintas cosas. Pero lo importante es que hay una relación muy clara entre la nota que están oyendo y una imagen mental que se desarrolla en su cabeza. Si nos ponemos a pensar, este tipo de relación entre sentidos son muy comunes. Por ejemplo, cuando olemos la loción de alguien y nos recuerda a otra persona, ¿no? Ya tenemos identificado ese olor con cierta imagen que tenemos en la cabeza. O qué tal cuando escuchamos un carro muy familiar. Sabemos que hay muchísimos carros, pero ya sabemos que ese es al que nos referimos y ya tenemos una imagen mental muy definida del carro que es, ya sea una de nuestra propiedad o incluso el de otra persona. El oído absoluto, como les digo, es un fenómeno muy raro. Hay muchos músicos que lo tienen. Entre ellos está Beethoven, que es, bueno, se decía que tenía oído absoluto porque él podía utilizar este tipo de colores mentales para poder componer incluso cuando no oía. Maria Carey, Michael Jackson, Ray Charles, Jimi Hendrix, Jimi Manstein, Jacob Collier y la lista sigue. Ahora, otro término importante es el oído referencial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el oído absoluto, como les digo, es poder identificar una nota sin ningún tipo de referencia. Y el oído referencial es precisamente identificar las notas, pero con una referencia en específico. Es decir, si alguien nos da un fa, podemos nosotros dar un sol porque tenemos ya la referencia del fa y el sol está un tono arriba. Mientras que con una persona con oído absoluto, sin dar una referencia puede dar las dos notas sin problemas. El oído referencial es una herramienta muy importante para cualquier músico. Yo siempre he dicho que lo más importante que tiene un músico es su oído, porque de ahí depende mucho el gusto, cómo puede crear esas melodías, cómo puede captar el contexto de la armonía y, por ejemplo, crear algo que quede bien con eso. Ahora, se preguntan por qué hablo de este tema. Bueno, yo como saben doy clases de guitarra y hace un tiempo le estoy dando clases a un niño. Y es algo muy curioso porque les voy a contar esta historia así de rápido. Empecé a dar clases y él realmente tiene muy buena habilidad. Un día me dice, oye, quiero aprender esta canción, la de Sweet Caroline, que está en sí mayor y tiene una cadencia bastante sencilla. Ya saben, 1, 4, 5, 6 menor, por ahí tiene un par de acordes más y eso es todo. Entonces la aprendió bastante rápido y luego, como a las dos semanas, me dice, oye, saqué una canción igual. Ah, pues esta canción y una canción de alabanza y que tenía los mismos acordes que Sweet Caroline. Y lo oigo y digo, wow, se la sacó exactamente igual. Dije, bueno, está bien porque ya tiene la referencia de que se la acordé de sí, escuchó que es igualita y, pues bueno, no le pensé gran cosa. Pero pasó algo en las últimas semanas en las cuales yo estaba, llegué con la guitarra y mi guitarra estaba un poquito desafinada. Entonces él se voltea y mueve la llave de mi guitarra sin decirme nada. Yo así de, ok. Y eso me sorprendió mucho y dijo, tal vez tenga oído absoluto. Entonces empezamos a hacer muchas pruebas y le toqué un acorde y le digo, a ver, ¿qué acorde es? Y dice, ah, es este. Y lo tocaba. A ver, ¿y qué acorde es este? Ah, es este. Entonces, de repente empecé a tocar acordes más complejos y es cuando él empezó a decir, ah, bueno, empezó a sacar las notas. ¿Por qué? Porque no se sabía el acorde. Y le identificaba las notas, pero no sabía cómo ponerlo. Entonces cuando yo le tocaba acordes que sí sabía, los normales, menores, mayores, los tocaba sin problemas. Entonces empecé a platicar un poquito con él acerca de cómo veía la música y él simplemente decía que lo veía como colores. Eso es algo bien importante porque, como les digo, la gran mayoría de la gente que tiene oído absoluto lo relaciona con colores. Entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios, que de hecho seguimos haciéndolos, en la cual es bien interesante ver cómo esta persona se desarrolla este tipo de habilidades. Y la otra vez le puse una prueba en la cual desafiné completamente su guitarra y se la di y la afinó. Y te puedo decir que tardó, bueno, tardé más tiempo desafinándola que él afinándola. También le puse una canción que no estaba exactamente en 440 y dice, ah, es que es como re, pero no está tan, no es como, está como un poquito más abajo, me decía, está como más grave. O sea, sus palabras, ¿no? Entonces fue bien interesante porque te das cuenta cómo ellos pueden captar la música sin ningún tipo de referencia. Y eso, pues la verdad es algo súper, súper interesante. Algo importante, ¿el oído absoluto se puede adquirir? Hay muchas personas que aseguran que sí puedes desarrollar oído absoluto. Otras que dicen que no, que él se tiene que nacer con él y que definitivamente no puedes hacerlo. Pero aquí va la situación, es que hay personas que tienen un muy buen oído referencial, tan bueno que incluso puede llegar a confundirse con un oído absoluto. Lo cual, pues bueno, no importa que sea oído absoluto o oído referencial, lo importante es que tengas un buen oído y ese sí lo puedes desarrollar. Como dato curioso, muchas personas que se quedan ciegas llegan a desarrollarlo. Esto es porque obligan a su sentido a que compense, por ejemplo, la vista. De esa manera, ellos pueden identificar enseguida las voces de las personas, los carros, incluso hasta la distancia que hay de acuerdo al eco, ¿no? Entonces es algo bien interesante que sí se puede llegar a adquirir, pero digamos que necesitamos, pues de cierta manera, algo muy drástico y no creo que nadie quiera quitarse la vista para tener oído absoluto. Otra pregunta que se dice es, ¿se puede perder el oído absoluto? Y esto es algo que sí está documentado en la cual personas con oído absoluto, conforme van avanzando en la edad, llegan a bajar un poquito. Entonces de repente lo que ellos oyen como sol es un fa sostenido o cosas así, ¿no? Entonces eso es algo que es un dato curioso. Supongo que es como todo, ¿no? Las habilidades de repente ya no enfocamos bien o somos más torpes, nos cansamos más. Así que el oído absoluto sí se puede perder. Otra cosa, ¿necesito oído absoluto para ser un gran músico? Pues no. La verdad es que la gran mayoría de músicos que admiras tienen un oído referencial, que eso sí es importante, como te lo digo. Entonces no es necesario que si no naciste con oído absoluto ya no vas a ser un gran músico. Claro que no. O sea, Yusatriani no tiene oído absoluto y así infinidad de... John Petrucci no tiene oído absoluto, pero tiene un buen oído referencial. Así que no es importante, pero sí es importante que desarrolles tu oído referencial. También hay una situación en la cual mucha gente está en estos mitos, ¿no? Que dicen, no, si tienes oído absoluto te va a molestar que esté un poquito desafinado o no vas a poder disfrutar la música de cierta manera. Yo trabajo con una cantante que tiene oído absoluto y es algo bien interesante porque, como les digo, veo la situación de este niño que apenas lo está aprendiendo y una persona que ya tiene muchos años con él. Entonces cuando le pregunto, oye, ¿es cierto eso? Dice, no. O sea, distingues que está desafinado pero no es como si fuera una tortura, no es como si dijeras, ay, no, mis oídos. No, claro que no. Lo distingues más. Pero eso, eso de que, ay, este es algo súper difícil de controlar, pues no, vaya, no eres de débil, no manches. Pero bueno, eso es algo común que he estado viendo entre muchas personas que tienen oído absoluto que obviamente se dan cuenta pero no es como si no pudieran disfrutar la música si no está completamente o 100% afinar. La parte final, ¿qué es más importante? ¿El oído absoluto o el oído referencial? Bueno, si tú naciste con oído absoluto, felicidades, te envidio, pero aún así tienes que desarrollar tu oído referencial. ¿A qué me refiero con esto? Porque como les digo, se llega a perder un poco y no solamente te bases en el talento porque el oído referencial te ayuda a tener más herramientas, no solamente en cuestión de creatividad, sino también de conocimiento. Es decir, ya puedes decir exactamente cómo están acomodadas las notas, te da una visión muchísimo más amplia. Y si no tienes oído absoluto, pues bueno, estudia tu oído referencial que afortunadamente ese sí lo puedes trabajar a base de ejercicios, practicando, muchísimas formas de hacerlo. De hecho, hay bastantes páginas que te enseñan la cuestión de los intervalos, que es como el oído de entrenamiento intuitivo 101 para que puedas empezar a tener ese tipo de cosas. Y bueno, a mí lo que me ha funcionado es que yo sí tengo una nota en específico que sí tengo bien marcada, que es un fa sostenido, ¿no? Porque cuando yo empecé a tocar, en esa nota empezaba Don't Cry. Entonces, con eso yo afinaba la guitarra y pues de ahí tenía. Entonces, tengo un oído referencial bastante bueno, pero no tengo oído absoluto. Sin embargo, hay ciertas notas que yo puedo identificar en cualquier lado, ya sea porque las he tocado mucho o porque son muy características. Pero me ayuda bastante porque sí tengo una relación también como el movimiento. Nos llega a ser un poquito más fácil predecir los movimientos tonales de las canciones, ¿no? Si va del primer grado al quinto, al sexto. Entonces, de cierta manera vas escuchando la canción y vas anticipándote a los cambios o simplemente cuando escuchas alguna nota y dices, ah, tiene que ser este acorde. Entonces, da un mayor entendimiento. Así que sí, trabaja tu oído referencial, no importa si tienes oído absoluto o no. Muy bien, amigos, ¿qué les pareció este video? Espero les haya gustado. La verdad es un tema que a mí me parece muy interesante y quería compartirlo. Así que si les latió, recuerden suscribirse, pónganme like, dejenos comentarios qué piensan del oído absoluto, si es que lo tienen, si quisieran tenerlo, alguna experiencia con una persona que lo tenga y cómo visualiza la música. Pues ya saben que aquí es donde se puede hacer. Chequen mi página web, los demás videos que estoy haciendo y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción, ya sea presenciales en el área de por la chelula o en línea. También, gracias a la gente que me ha cooperado en mi Buy Me A Coffee, por ustedes sigo creando este tipo de contenido. De mi parte es todo y nos vemos la próxima. Bye.